Música Vendedores especializados en la venta de colchones. Uno explica qué siente estando en esta posición. ¿Cómo lo siente? Demasiado duro. No, demasiado firme, no duro. Ese colchón es tan elástico como los otros, pero ese es para usted demasiado firme. Él es un gran conocedor de colchones. Axel Schramm los fabrica en su empresa familiar. Alrededor de 50 colchones por día fabrica Schramm. La empresa vende exclusivamente colchones con núcleo de muelles. El metal endurecido se emplea para mantener la forma de la cama. Además, cada uno de los muelles va enfundado en género. 500 de ellos constituyen el corazón del colchón, que de esta forma se adapta al peso de la persona que se acueste a dormir. Para que la cama esté lista, falta todavía el marco y la estructura que la empresa fabrica en su carpintería propia. La empresa factura casi 17 millones de euros al año. Nuestro principal mercado sigue siendo Alemania, pero desde hace muchos años exportamos también a los países de Benelux, además a Suiza, Austria, Grecia, Turquía. Pero también tenemos clientes en Rusia, Ucrania y entre tanto también vendemos a Hong Kong y a Japón. La empresa no siente los efectos de la crisis económica, dice el jefe. Desde hace 11 años, la firma tiene su sede aquí, en Wynweiler, aunque la empresa es mucho más antigua. La fundó el bisabuelo en 1923, si bien entonces era una guarnicionería. Lo que aquí se hacía artesanalmente era la collera. Es una pieza de cuero que se coloca alrededor del cuello del caballo, rellena con paja y fibras vegetales a la que se ataban las correas para que tirara del arado. Su padre, el niño que se ve en la foto, reorientó la producción de la firma que pasó a fabricar muebles tapizados y colchones. Y la próxima generación ya se está preparando. El hijo mayor trabaja en la empresa durante sus vacaciones. De todas maneras, quiero entrar en la empresa y a largo plazo hacerme cargo de la gerencia. Pero el padre todavía es el que manda y no ha decidido aún quién de sus cuatro hijos se hará cargo de la empresa. Es evidente que tienen mucho interés. El hijo mayor quiere ya participar en las decisiones sobre futuras inversiones. Volvemos al curso para vendedores. Debajo de la cama, hay cada vez más técnica. Aquí el colchón se puede ajustar al centímetro. Pero tiene su precio. Este modelo, por ejemplo, cuesta más de 6.000 euros. La demanda, sin embargo, sigue en aumento. Este vendedor suizo emplea estrategias fuera de lo común para convencer a sus clientes. Dispusimos de un cuarto donde los clientes podían quedarse a dormir. Tuvo gran aceptación. Con ideas tan originales, buscan seguir aumentando el volumen de negocios.